En las instalaciones de la Facultad de Medicina, la selección de guerreros de tenis de mesa intensifica los entrenamientos de cara a los Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos de los Trabajadores 2016, con sede en Huastepec, Morelos. Pues aquí en la Facultad de Medicina agradecemos mucho al doctor Velasco por su apoyo con el equipo, las instalaciones para poder entrenar, las facilidades que nos ha brindado, a representar al Estado, tener una buena experiencia en las próximas competencias. Dicha ajusta se desarrollará en las instalaciones del Centro Vacacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 25 al 29 de septiembre del presente año. Bueno, estamos ahorita entrenando duro, ya sea físicamente y mental. Nuestro objetivo es estar en uno de los primeros lugares para poder obtener un pase a la Internacional que es en Betonia. Tengo la experiencia, he estado en tres Juegos Selectivos para la Olimpiada Nacional. Las seleccionadas guerrerenses continuarán afinando detalles bajo el mando de Luis Arturo Velasco Rodríguez en las instalaciones de la Facultad de Medicina. Con imágenes e información, para Aguagro TV, Daniel Albarrán. ¡Gracias!